¿En qué momento fue que te perdí? Que ni siquiera cuenta me di ¿Y cuándo fue que diste marcha atrás? Pensando en los momentos que dejé pasar Y lo que más me duele es que dejaste de luchar Tantas veces lo advertiste, pero no supe escuchar No te olvido, aún te llevo conmigo Aunque no pueda verte, sé que soy el culpable de perderte No te olvido, y sigues siendo tú el mayor motivo Del corazón herido, sin ti mi vida no tiene sentido Y cuando se rindió tu corazón Me supo escuchar lo que decía tu razón Mucho y más oculto en mi lugar Con todos mis errores lo dejé pasar Y lo que más me duele es que dejaste de luchar Tantas veces lo advertiste, pero no supe escuchar No te olvido, aún te llevo conmigo Aunque no pueda verte, sé que soy el culpable de perderte No te olvido, aún te olvido, y sigues siendo tú el mayor motivo Del corazón herido, sin ti mi vida no tiene sentido No te olvido, aún te llevo conmigo Aunque no pueda verte, sé que soy el culpable de perderte No te olvido, aún te llevo conmigo Y yo sigues siendo tú el mayor motivo Y sigues siendo tú el mayor motivo Del corazón herido, sin ti mi vida no tiene sentido No te olvido